Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Corazón Turco. Bueno pues el día de hoy les traigo la biografía de Ender Argun que como todos sabemos es la mujer detrás de todas las tragedias de esta novela llamada Yasak Elma y bueno que también es guapísima, interesada, inteligente y calculadora. Pero en la vida real ¿Quién es Ender Argun? La actriz que le da vida es Cheval Sam. Cheval Sam nació el 11 de noviembre de 1973 en Estambul y tiene 47 años de edad. Es de cabello castaño y de ojos azules. Es cantante, actriz, escritora y compositora. Es la hija de la cantante turca Leman Sam y del músico Selim Sam. Tiene una hermana mayor. Estudió la carrera de artes finas en el departamento de diseño gráfico en la Universidad de Mármara. Se casó con el reconocido futbolista Metin Tekin en los años del 93 al 99. Y de ahí tuvieron un hijo que le pusieron Tariq Emid. Por tener padres reconocidos y de gran talento y que también ella demostró tener, fue que ha aparecido en varias series y películas. Primero incursionó como actriz en el año 1993 en la serie Super Baba. En el año 1994 al 1996 estuvo en el programa Music Expressi. También en el año 1996 actuó en la serie Feride, siendo la protagonista. Del 1999 al 2000 estuvo en la serie Ashkin Taylarda Gezer. En el año 2001 al 2003, en el programa de cocina como conductora Tamat Tadi. Estos programas de cocina aún son muy populares en Turquía. De aquí a años siguientes participó en varias series y programas, teniendo en el 2011 su propio talk show llamado Che Balsam La Pasar Értesi. En el año 2013 tuvo una aparición especial en la novela Suleiman el Magnífico o Muteshem Yuzil en el capítulo 99. Después estuvo sacando varios discos de música por todos estos años y haciendo conciertos. El género de música que interpreta es versátil, basándose principalmente en las baladas románticas con sonidos turcos y arabescos. En el año 2018 fue llamada a interpretar a la calculadora e interesada Ender Argun en la novela Yasak Elma o como la conocemos en Latinoamérica, Pecado Original o Fruto Prohibido. Rompiendo estereotipos y demostrando que una mujer de entre los 40 y 50 puede verse fabulosa si se lo propone. Su estilo de moda ha sido inspiración de muchas jóvenes. Es una mujer alegre y trabajadora. Se lleva muy bien con el elenco de esta novela, que ya va en su cuarta temporada. Es una mamá cariñosa. Su hijo estudió en los Estados Unidos y es actor. Se le reconoce por su gran parecido con el actor americano Johnny Depp. Dentro de su gran trayectoria, tuvo una caída fuerte por el virus de la influenza, lo que la hizo estar en cama por varios tiempos y cancelar sus proyectos. Y bueno, no podemos negar que es una mujer muy hermosa y que la verdad parece como si tuviera 20 años. Está muy bien conservada y es súper talentosa. Así es que, bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y dejar en los comentarios qué biografía o reseña turca les gustaría que les presentara. Un beso, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.